Ayer, a las 6 de la tarde, mataron un amigo, Mambay. Le mataron el sangre fría. Eso no es un caso aislado. Lo persiguieron mutuos de policía hasta aquí en la calle Oso y lo mataron ellos mismos. La concentración es pacífica. Lo único que queremos es que haya justicia. Han matado a nuestros compañeros hoy por hoy. Lo que queremos es que haya justicia. Los que han matado a nuestros compañeros, que lo paguen. ¡Musticia! 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 Este caso no es un caso aislado. Somos del colectivo Manteros. Llevamos 3 años denunciando, indo a hablar con el ayuntamiento. Hablando al jefe de seguridad del ayuntamiento, Javier Barbero, para decirle que la policía está agrediendo a nuestros compañeros. La policía está acosando a nuestros compañeros y no han querido hacer nada. Y hoy, lamentablemente, nuestros amigos la han matado. ¡La policía está acosando a nuestras hijas! La policía está acosando a nuestras hijas! Que dejan ya de criminalizar la pobreza, es lo que pedimos, la gente vende en la calle porque aquí en España hay barreras que se llama la ley extranjería. Ningún ser humano es ilegal, ningún ser humano es ilegal. Y llega un momento en el que uno tiene que tomar una posición que ni es popular, ni es política, pero es la correcta y eso es lo que hay que tomar. Gracias por ver el video.